como Sagay, pero la verdad que se tiene muchísimo afecto por este festival. Así que agradecerles y felicitarnos a ustedes y a... Muchas, muchas gracias. Hacemos intensivo a los directivos de DAC y a Miguel Ramírez Aguilari, a Argentores, al Presidente de Argentores, y a la Universidad Maguila, la jurada de este año. Tenemos una noticia, nosotros sí sabemos quién ganó. Y este año se dio una particularidad que nunca antes había ocurrido. Así que vamos a hacer con una sorpresa. Lo que van a ver en pantalla es el resultado matemático que este año, curiosamente, dio todo en una sola dirección. O sea, todos los premios se los lleva una sola película. Y aquí la tienda. Mejor película, mejor guión y mejor producción. Lo vamos a compartir, vengan chicos, para acá si quieren, lo vamos a ver con juntos. Ahí tenemos. Mejor guión, mejor producción. Bueno, el premio para la estrella de Francisco Martín. Una película realizada en la provincia de Córdoba. El director es justamente el que no ha venido, no ha podido llegar hoy. Que se trata de Francisco Martín. Cuenta la historia de una madre que tiene a su cargo a un niño separada y además tiene que tratar de cumplir su sueño, que es boxear. Esto se había ocurrido cuando veíamos una tarde haciendo los encontréos de votos. Digo, ¡guau! Nunca había pasado en 16 años, en 23. Lo bueno es que después, como siempre saben, publicamos los votos. El jurado ya sabe que nosotros los deschabamos y cada voto de las planillas de ellos queda en manos de los directores y directoras. Pero la matemática fue así, creo que se lo merece la gente de Córdoba. Ya les haremos todo lo necesario para que les lleguen las entas tuyas, para que convienen con Dax, para que convienen con Arte en Torres. Queremos, antes de cerrar, queríamos invitar a José Luis, nuestro intendente. Tenemos un desafío. Circunstancialmente tenemos una jornada este año de elecciones. Se hizo que nuestro festival tuviera que pivotear entre dónde pone Mar del Plata. No es que competimos con Mar del Plata, pero siempre hay que respetar a papá. Y entonces había una elección, tal vez un balontaje. Y así quedamos, comprimidos aquí. Y con muchos inconvenientes desde las máximas autoridades a nivel nacional para obtener los apoyos que buscábamos. Pero estamos otra vez, estamos en una edición 16. Hemos tenido siempre dificultades. Pero acá estamos y solo, intendente, lo invitamos a que no dije de acompañarnos los próximos cuatro años porque la comunidad, lo dije a usted, tenemos que hablar con usted.